Los comerciantes ambulantes aledaños al mercado Aldama siguen sufriendo los empates de la pandemia, pues las ventas no han despuntado como ellos esperan, mermando su economía. La calle José Fortís de Domínguez es una calle aledaña a la manzana que comprende al mercado Aldama, uno de los más emblemáticos de la ciudad y de los de mayor antigüedad en el municipio. Los comerciantes han sentido las bajas ventas durante el periodo de los festejos en honor a la Virgen de la Soledad, quien es venerada como patrona de los comerciantes desde hacía muchos años en la ciudad. En la calle, como cada año, se han instalado cerca de 70 puestos ambulantes y pese a que algunos momentos se aprecia un flujo constante de personas, éstas, en su mayoría, no se detienen a comprar algún producto, ya sea un recuerdo o incluso a comer en alguno de los puestos. Debido a las bajas ventas, los comerciantes agremiados al mercado Aldama se encuentran desesperados y esperan que en los próximos días las ventas mejoren, sobre todo el día 15 de septiembre, que aunque no habrá celebración del grito en la presidencia municipal de León, exista un flujo continuo de visitantes. Mira, te platico rápidamente. Ha sido un poco difícil porque seguimos con la pandemia. De hecho, nomás tengo instalados como 70 puestos para trabajar mis compañeros a cuestión de la Virgen de la Soledad, patrona del comerciante. Gente, sí, sí pasa mucha gente. Es muy transitada esta calle, pero ventas, ventas no tenemos. Están muy, muy, muy bajas las ventas. Ok. ¿Qué te expresan los comerciantes aquí agremiados en esta zona? Pues más que expresan es que están un poco desesperados por las ventas, pero al pasito ahí van mis compañeros generando poquita venta. ¿Qué esperan ahora para el 15, 16, que haya más gente, que haya más personas aquí? De hecho, sí esperamos, nada más es hasta el 15. Día 16 no trabajamos, 15 de la noche nos retiramos. Y pues que sea un 15, pues excelente que haya ventas para mis compañeros. Como medida sanitaria, los comerciantes han instalado filtros sanitarios en donde al visitante le es colocado gel antibacterial y en caso de no contar con un cubrebocas le regalan uno. Informo Paranoti 13, Iván Rivera.